¡Ustedes! ¡Arriba la hinchada! ¡Sobre! ¡Arriba la hinchada! ¡Sobre! ¡Sobre! ¡La ropa no vas a ir! ¡A la ruta del mar! ¡Y sin tener! ¡Así me sirve que se siente! ¡Que eres casa tu papá! ¡Por qué! ¡Te juro! ¡Que eres casa tu papá! ¡Nunca lo vamos a olvidar! ¡Por qué! ¡El viejo de un cabello! ¡El Camilo va a culo! ¡Está llorando desde mi casa! ¡Ya! ¡La ropa no vas a ver! ¡La copa no vas a traer! ¡Para donas es más grande que pene! ¡Y el rinocito al mano vino a la fiesta! ¡Francil! ¡Francil! ¡Decide que se siente! ¡Tener en casa a tu papá! ¡Aviva! ¡Te juro! ¡Ven que pasen los años! ¡Nunca lo vamos a olvidar! ¡Aviva! ¡El viejo de un cabello! ¡El viejo de un cabello! ¡El amigo va a culo! ¡Está llorando desde mi casa! ¡Aviva! 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 Un aplauso para ustedes señores. Gracias por ver el video.